Gigliotti, toca para Candido, Zabala, gol. Nacional 1, Vélez 0. Cambio de frente para Luka Orellano, pase largo para Luka Hanson, ahí está, gol. Qué raro, ¿no? Que Vélez haya metido un gol. Tengo mi teoria. En el gol participó Luka y un Lucas, 1 más 2 es 3. Conclusión, Julio Bacari le dio 3 lucas al arbitro Piero Massa para que Vélez gane el partido. Viene el centro, cabezazo de Matea de los Santos y gol. Increíble que Vélez gane un partido, mi teoria cobra sentido. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que penal para Nacional? Bueno, va Emanuel Gigliotti, para pan, para pan, para pan, para pan, gol. Viene el centro para Peroneí, gol de Vélez, lo hizo el perro de Perrone que perrea.